Y Bogotá se movilizó hoy en Transmilenio, Taxi, Bicicleta y hasta en Monopatín. Al final de la nueva jornada del Día Sin Carro se calcula que 2.3 millones de personas recurrieron a los pedales. El alcalde Peñalosa aprovechó para anunciar que con la construcción del metro, un tramo de la avenida Caracas entre la 26 y la 72 será peatonal. Noticias RCN acompañó a viajeros y transeúntes con esta noticia. Nos despedimos aquí en Noticias RCN. Feliz noche. Hace 19 años que Bogotá implementó el Día Sin Carro. Más de 2 millones de personas tuvieron que elegir otro medio de transporte hoy en Bogotá. ¿Qué te motivó hoy a usarla? El Día Sin Carro. ¿De dónde ir? ¿Para dónde va? No, de aquí desde la 60 con 13 y voy para Teusaquillo. Mensajero, tocó dejar la moto ahí. Quienes no tienen bicicleta pueden acceder a este tipo de servicios, como en el norte de la ciudad, alquiler de patinetas como Green o de bicicletas también para usar los bicicarriles y ciclorrutas. ¿Qué otra opción tenía hoy por ser día sin carro? Bicicleta, pero me la están arreglando y se demoran. ¿Qué malas conductas ha visto hoy en los biciusuarios? Sí, nos falta el que no, como le digo, no usa el casco. ¿Dónde dejo el casco? En mi casa. ¿Dónde dejo el casco? No tiene casco. Entre la patineta y la bici, ¿cuál prefiere? Son dos mundos diferentes. ¿Se siente segura o en Bogotá bicicleta? Muy segura, en verdad. No vi mucha policía. Bocando en la bici, cuidamos de la meta. Casi no se encuentra en taxis, entonces es una buena opción para llegar uno a la casa. Los peatones no respetan los bicicarriles en los andenes. Fue un recorrido de 17 kilómetros en el que encontramos que faltan detalles en la infraestructura, pero al final los biciusuarios quedaron satisfechos.